Señalada por el delito de homicidio calificado en agrave de un hombre, Isela Adriana, de 33 años de edad, fue detenida por policías de investigación en el municipio de Tamazunchale. El ordenamiento judicial obedece a los hechos ocurridos el 20 de junio del 2022. En tal ocasión, en el cuarto de un domicilio ubicado en la calle 16 del barrio del Carmen, en Tamazunchale, la imputada habría disparado un arma de fuego en contra de la humanidad de un hombre llamado Ricardo, causándole la muerte. El mandamiento judicial, previamente librado por un juez de control del Aguasteca Sur, se cumplimentó en la colonia Zacatipán.